Aparece ante el Ministerio Público el periodista corresponsal de Acción 10, Eduardo Montenegro, por el caso de presunto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Willy Narváez con el reporte completo. Cuando llegó la primera cita de la Fiscalía, el periodista Eduardo Montenegro se encontraba en Estados Unidos y tuvo que regresar al país la semana pasada para comparecer. Pues decidimos venir a dar la cara porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputado, hay que hablar y decir las cosas como son. ¿Ya lo habían citado, don Presidente? Sí. Montenegro se sumó a los más de 20 periodistas citados por la Fiscalía en el proceso investigativo contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ustedes saben las capacitaciones, lo normal como todo, pero sí uno se siente un poco mal, porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigado? No, 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 en absoluto. ¿La entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso es lo que puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí. El propietario de Notimax en su momento denunció amenazas y pintas en su medio de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso le otorgó medidas cautelares y también a su familia. Que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. ¿Le dijeron si van a audar a visitar? Es probable. ¿La ley de ciberdelito le fue mencionada? Gente que sinceramente no. Eduardo Montenegro Chavarría manifestó que continuarán con el compromiso de seguir informando a la población, como lo han venido haciendo en su medio desde hace más de dos décadas. Willy Narváez, AXION.